Vamos a ver el uso de la bomba GB24 en el modo SL o Straight Line. Entonces, para eso voy a presionar la tecla T del teclado para poder poner el throttle automático. Voy a poner el piloto automático, tanto en actitud como en barométrico. Una vez que tenemos una velocidad constante, vamos a dirigirnos al BDI central. Voy a quitar el stick con la tecla de retroceder del teclado y presiono el botón de medio a la izquierda para quitar el mapa. En el WP1 y WP2 he puesto objetivos. Voy a poner el WP2, selecciono WP y WP2. Voy a también presionar el WP108 para que la cámara FLIR apunte hacia WP2. Ahora voy a seleccionar el modo aire-tierra AG. Luego nos vamos al BDI derecho. Presionando el botón de acá de medio a abajo, voy a elegir FLIR. Y voy a encender el lighting hacia arriba. También tenemos que tener encendido el FLIR, obviamente. Tanto FLIR como el láser. Ahora nos dirigimos acá al DDI izquierdo y voy a seleccionar la bomba EV24, que es utilizado por la sigla EV24. Presiono una vez y elijo el modo SL. Luego selecciono MFUSE y elijo TAIL. Luego selecciono COATES. Para ingresar los códigos del láser, voy a seleccionar acá también UFC COATES. Y voy a digitar I688 ENTER. Selecciono STEP para pasar a la siguiente bomba y nuevamente digito I688 ENTER. Una vez que cada bomba tiene sus códigos del láser, voy a irme acá a UFC. Y voy a seleccionar en esta oportunidad las dos bombas que voy a lanzar a la misma vez. Entonces cambio de uno, voy a cambiar a dos, presionando aquí Quantity, dos, ENTER. Ya paso a dos bombas. Multi también hago lo mismo, presiono dos y ENTER. Ahora voy a lanzar dos bombas de una sola vez pasada. Le voy acá al de ahí derecho y voy a seleccionar TRIG para poder disparar el láser de modo manual, con el gatillo. Vamos a dirigirnos hacia esta línea discontinua vertical que pueden ver, que aparece ahí en el HUD. Este es el tiempo hasta llegar al rango máximo. El rango máximo está representado por esta línea de acá, esta línea de acá horizontal. Y el rango mínimo es esta otra línea horizontal más pequeña. También lo podemos ver en el HCI. Lo podemos ver acá también en el HCI. Vendría a ser el rango máximo, vendría a ser el comienzo de este cuadradito. Y el rango mínimo vendría a ser el final del cuadrado, esta línea horizontal final del cuadrado. Entonces, el punto que va a aparecer en el HUD, lo vamos a hacer nosotros, que lo vamos a ver en este momento. Se nos visualiza una línea discontinua vertical en todo el HUD, en el medio del HUD. Y cuando este punto llegue hasta el rango máximo, se va a pintar una sola línea continua. En este momento, vamos a presionar el botón de Weapon Release. Vamos a seguir presionando el botón de Weapon Release. Y cuando este punto sobrepase el vector de velocidad, las bombas van a ser liberadas. Acá tenemos el tiempo para llegar al rango máximo. Este de acá es el modo. Se le da el modo SL, straight line, de línea recta, porque hace referencia a esta línea que vamos a volar en línea recta para llegar al objetivo. Este de acá es el tiempo que demora para impactar las bombas. ATC es el modo de throttle automático. Y 7 millas es la distancia hacia el objetivo, hacia el target. Es bueno lanzar las bombas a una altitud no menor de 20.000 pies. Entonces, podemos ver que este punto ya está comenzando a bajar. Cuando pase la línea que simboliza el rango máximo, se va a pintar toda una línea continua. Ahí vamos a presionar el botón de Weapon Release. Listo. Presionamos y mantenemos presionado el botón de Weapon Release. Una vez que llegue o pase por el vector de velocidad, las bombas se van a liberar. Y ahora voy a esperar a que la cuenta regresiva del tiempo de impacto llegue a 30 segundos. Una vez que llegue a 30 segundos, voy a disparar el láser. Estas bombas son muy útiles para destruir bunkers, ya que tienen un alto poder destructivo. No. No. No.